Ah, qué aburrido. Más ahora que se extendió el tiempo de cuarentena. Si tan solo tuviera algún brother para llamear y sacar un cover o algo. Hey, brother, pero si yo puedo tocar con vos. Demole. Espérate, ¿cómo entraste? Si yo vivo aquí también, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, ¿y qué tocamos, pues? ¿Ya escuchaste la nueva de Bad Bunny? Sí, pero no, yo pensaba algo más acústico, un tipo de rival, listo, vea, algo así. Chivo. Va. Va. Tú déjame buscar la letra entonces y le damos. Pero no me la puedo. You know who you are. Everything beautiful. She's hot. Hot like the sun. The loneliest one. Everything beautiful. Well, I'll be goddamn. You're standing at my door. We stayed up in the city till the stars lost the war. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!